Hola, buenos días para todos y todas. Espero que este mes esté dándose de la mejor manera, que tengamos muchas claridades, que estemos terminando de cerrar todos los ciclos posibles, que estemos con la claridad de lo que queremos abrir en energía nueva, en energía de expansión, en energía de abundancia. Recordemos que hoy, 24 de enero, es la luna nueva, una luna nueva que perfecciona la energía de la luna llena del 12 de diciembre. Y es muy importante tener esto claro, porque aquí se terminan de cerrar todos los ciclos que teníamos pendientes, todos los ciclos que iniciamos cerrando en diciembre, y de esa manera entonces terminar de limpiar esa energía. Hoy, con esta luna nueva, tenemos la posibilidad de hacer un proceso de introspección muy profundo, y evidenciar esas oscuridades internas que necesitamos iluminar para avanzar. Y de esa manera entonces también generar una nueva frecuencia energética para que le demos bendición a todos esos sueños, deseos y anhelos. Hoy inicia un nuevo ciclo que va a durar 10 años en un proceso de creación, renovación, purificación, expansión, autorreconocimiento, iniciar nuevos procesos desde el conectarnos con nuestro ser interior y ser en fidelidad a nosotros mismos y en manifestación de lo que nuestro ser interior desea experimentar y expresar para avanzar e iluminarse. Así que hoy es un día para hacer rituales. Les propongo escribir todo lo que queremos dejar atrás en un papelito, en una hoja amarilla. Ya vamos a escribir todo lo que comprendimos, que aprendimos en este tiempo, desde el 2017 hasta el día de hoy, los aprendizajes que tuvimos, que pudimos evidenciar, que hoy tenemos en gratitud, que hoy comprendimos por qué los vivimos y cuál era el regalo sagrado que venía a darnos. Y en una hojita roja vamos a escribir todo lo que deseamos de aquí en adelante para presentárselo al planeta Tierra y desde ahí que el universo tome esa energía para ayudarnos a materializar con ese color rojo que es el rojo de la manifestación, de la prosperidad y la abundancia del amado Arcángel Uriel. Así que les envío un abrazo grande, 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 toda la luz de los ángeles, los arcángeles y toda la energía sagrada de esa luna poderosa que nos permite hoy iniciar realmente el año 2020.